Esto es efímero Ahora efímero, como corre el tiempo Tic-tac efímero, luces efímeras Pero te creo Somos efímeros Hola Mar, ¿cómo andás? ¿Cómo andas de otro lado? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos En verdad hoy un poquito diezmado porque algunos de... Están con problemitas Sí, están con problemitas y le mandamos un saludo y una recuperación pronta desde acá Un gran abrazo, Robert Tenemos a la Colo también Está haciendo la gamba Sí, y hay algún compromiso también laboral A la Intru que está desaparecida porque también está con otra ocupación Así que, bueno, bienvenidos a todos, todos los que están del otro lado Que nos prestan la oreja en este ratito que dimos en llamar efímeros Y vamos a dar los teléfonos hoy porque una de las consignas va a ser Si tenés premoniciones o si tuviste algún episodio raro o algo Bueno, pueden llamarnos y nos cuentan Y nos pueden llamar al 47-535-433 ¡Correcto! Ahí dejan el mensajito o si quieren salir al aire el 4754-0507 Muy buen tema igual Porque hay mucha gente que... Yo tengo un par de historias buenas ¿Sí? ¿Personales o...? Personales tengo alguna que otra pero que me han contado buena Sí, y que te contó gente, digamos, que te merece la confianza suficiente como para saber que es real Sí, 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 por eso como para, claro Sí, 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 yo he tenido, he tenido, me ha corrido un sudor frío Sí, sí, por el cuerpo, pero bueno, no sé si son estados naturales nuestros O realmente es alguna aparición o algo Bueno, para los que hayan tenido algún termita como este Pueden ir llamando, ¿eh? Por si existen las brujas, las maldiciones, la mala onda ¿Qué sé yo? Las pitonizas que te dicen esto va a pasar Y bueno, a lo mejor te pasa Claro Ahí está, damos el saludo a Pablito Martínez Desde la Operación Técnica Uy, está el periodista al lado Má, má Saludos también al mandamá de acá del radio, ¿no? ¿Qué dice George? ¿Cómo va? ¿Bien? Me alegro, bien, ahí está Jorge saludándonos En un día En un día como hoy voy a dar una efeméride Que la vamos a desarrollar Porque no me miren Porque tampoco soy así tan pelado Yo ya estoy con miedo Porque no sé qué va a hacer No, 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 hoy es el día De los pelados Y la pelada Yo tengo varios pelados que conozco Pelado en todo sentido Sí, sí Pero me llamó la atención cuando leí De los pelados Y las peladas Y la pelada No, no La pelada Y la pelada No las peladas Ahí ya estamos en otro territorio Y ahí estamos en un tema ¿A comerla? Es cabroso Porque realmente No sé para dónde llevarlo Pero bueno Hay mujeres peladas Sí, pero lo rojo que hice La pelada Claro, la pelada Como diciendo Las monos en todo Y no sé ¿Viste? Ahora, pelado sí Tengo Sí, sí E incluso me miro al espejo Diariamente Acá hay uno siempre Todo el día Siempre estoy Siempre estoy Así que en el día De los pelados Y de la pelada Este Bueno, mandamos un saludo A todos los pelados Y bueno Sí Me están sonando Me están llegando Mensajitos Que realmente Hablan de la pelada Porque es el día de la pelada Lo raro es que hablan de la pelada Y no del pelado Sí Se tiraron para el lado de la pelada Se ve que es menos visto Que un pelado ¿No? Que los pelados Así que bueno Nada Si tienen alguna sugerencia Sobre la pelada Ya saben Estamos en Efímeros Online Que es nuestra página de Facebook Tenemos Arroba Efímeros Online Que es nuestro Twitter Grupo líder Y después si no quieren escuchar Ya saben Tienen que en principio Prender la radio Si están en zona de antena En caso de no estar en zona de antena Tenemos Este La app de la radio Claro que sí Este Y los pueden escuchar por internet también Y vernos directamente Por grupo líder Sí Por grupo líder Pero en YouTube Estamos en YouTube Estamos inmortalizados Estamos en gran hermano Sí Hablamos de inmortalizados Y todo esto Viene Semana Santa Sí Viene Semana Santa Y este Bueno Mucha gente se mueve De un lado a otro Porque son unos días Que no van para Claro Pero no es una fiesta Sí Es para el recogimiento Pero la gente Lo tiramos para el lado de la fiesta Sí Y la gente lo tira para el recogimiento No es así No es así Se van Fin de semana largo Aprovechan Pero van en auto Camión Rápido Quieren llegar Porque como son pocos días Llevamos rápido Si llegamos rápido Y disfrutamos más Se disfruta una vez que se sabe Que se va a salir Una vez que se sale Ya relajado Si tardamos un ratito más en llegar O no Es otro tema Disfruten de cada De cada momento Que puedan Porque en el Facebook Me llegó algo Que dice En Semana Santa Maneje con responsabilidad Porque usted No va a resucitar En lo mismo Así que Mucha razón Y tiene mucha razón Es Semana Santa Mucho cuidado en la ruta Esperemos no ver Casos de accidentes Como suele pasar Lamentablemente Cada vez menos Pero sí Siguen pasando Y que tengan conciencia De que salgan con tiempo Que tengan conciencia Sale Son pocos días Pero una vez que ya arrancaste Ya está Te subiste al auto Al micro Al tren A lo que sea Ya está Claro Disfruta ese momento Disfruta de manejar De estar sentado en un micro De viajar en un avión O en un tren O en bicicleta O caminando O que fuiste a la casa De algún amigo Relajado Para charlar Y bueno El South African Airways Sí, también Ahí podemos viajar Por ahí Sí, hablando La AFA Está parado El edificio Que quería Grondona Que iba a ser Monumental El edificio Que iba a ser Grondona Y ahora está Abandonado Directamente ¿Qué tema ¿Qué tema de la AFA? Mami Sí, no sabemos Si queda Bausa Si no queda Bausa Que dijo Chiquitapia Lo están basureando A Bausa De a más no poder Y se va a tener que ir Porque igual ¿Sabes qué? Cuando se le termina El contrato Ahora cuando es en junio No, él tiene el contrato De que si clasifica Al mundial Automáticamente Se renueva Si clasifica el mundial Para que clasifique el mundial Falta Primero Que pase todo este semestre Y vuelvan a jugar Creo que juegan en Agosto, en octubre Ahora juegan en junio Junio Sí Contra Uruguay En dos meses más o menos Un poquito menos Bueno ¿Qué dice? Todos tranquilos Que esto está Estudiado En profundidad Bueno Ahí Kicillófera ¿No? Es el que hablaba No sé si nos quedamos tranquilos No sé si nos quedamos tranquilos Pero sí sé Que No sé si se sabe Justo cuando termina el contrato El contrato Termina antes de la clasificación Creo Claro Pero si él clasifica Automáticamente Tiene el contrato Para dirigir Hasta después del mundial Pero eso si hubiera Clasificado ahora Como Brasil Que ya está clasificado No, pasa que si lo Lo echan ahora No, no Ahora no lo van a echar Lo van a echar en junio Le van a decir Bueno, jugate los dos partidos Que faltan O sofete colorete El problema es que No le quieren pagar Si lo echan este año Un millón de dólares Y si clasifica al mundial Le van a tener que pagar Y si no clasifica También O sea, lo van a tener Porque está Ah, vos decís que Aunque no haya Ahora Claro, le tienen que pagar Sí o sí Bueno La idea es que renuncie él Por eso le ganan Es un cagón Sí, no sé Qué le va a pasar A este muchacho Pero bueno La AFA está así Se saltó un Un WhatsApp Que mandó Chiquita Pero no sé a quién Sí, igual lo agrandaron El chabón dijo Es un boludo Pero como te digo yo Escuché que El gran jugador Creo que Muchos lo van a conocer A Batistuta Dice que entró hace poco Al vestuario Y que la mitad De los jugadores No lo saludaron A Batistuta A Batistuta Pero porque no lo conocen O porque le tienen No, dice que no No sabe por qué Sé que la mitad No le dio Pero no le dio No le dio bola Y habrá dicho algo Es raro Porque nunca Se escucha Que él salga A hablar mal De alguien Sí Viste que ahí está El tema ese Que no le fueron A agradecer A la Virgen De no sé de dónde Que queda por Salta Que tenían que ir a Salta Ah, sí La selección Que salió Campina del Mundo Le fue a pedir Dicen que Por eso las maldición Claro Entonces Sí Bueno Este Que tendrían que ir Y no sé si estaba Batistuta en esa jugada ¿Será por eso? ¿Que no fue? ¿O que fue? No, dice que Bueno, es raro Yo lo escuché eso Que estás diciendo vos Que no fueron Los del 86 Creo Claro Pero La verdad que Algunos fueron Pero fueron solo Tenían que Si fueron a pedir todo Tienen que volver Claro Sí, no sé Si será por algo de eso Sí Hablando de lo que De lo que Nosotros Este Decimos siempre En municiones Y crees en las En las malas energías Bueno, esto es una de las cosas Esto es una de las cosas Salió un mentalista A hablar de esto Y dijo que deberían De ir todos Sí, sí A pedir Como equipo Y agradecer Porque habían prometido Que iban a agradecer ¿Oye? Sí ¿Cuándo fue? En el 86 Y este Así que Bueno, no sé El mentalista habló De que sí Que hay una energía negativa Sí, porque no puede ser Que no se nos dé una Sí, ponele Hay jugadores que se olvidaron De jugar Sí, sí No sé No importa Se olvidaron del arco Muchos Sí Mientras no se olvide el arquero No No, que lo van a tener Que limpiar también Bueno, el tema es el siguiente ¿Tenés premoniciones? ¿Tenés algún episodio raro? ¿Algo que escuchaste? ¿Alguna aparición? ¿Crees? ¡La bombia! Claro ¿Crees en algo de todo esto? Bueno, nos pueden llamar Y contarnos Y nos pueden contar Y este Vamos a ir con un tema Y el tema Creo que lo va a poner despacito ¿No? ¿Lo vas a poner despacito? ¿Al tema? Ahí está Temón Creo que se está escuchando esto Sí, sí Si no lo escuchaste Escuchalo ahora Sí Ahí vamos Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero decidirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, suave, 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 suave Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tu Muy bien, estamos escuchando despacito Buen tema, un tema que se está escuchando mucho Ves pasar los autos con las ventanillas bajas Y con el tema explotando dentro del auto Igual me asombró, que no es el primero Creo que no estaba como primero en las listas Viste, de los temas ahora no sale el nombre Estaba... Sexto, séptimo No, no, estaba segundo y adelante estaba... Yo lo escuché sexto, séptimo en un canal de esos de música Ah, yo en Radio Disney, que es la que escucho a veces Estaba primero otro, que ahora no me sale el nombre Pero estaba segundo más o menos porque la gente lo escucha un montón No sé si será por algo comercial La psicográfica manejan un poquitito a ver dónde lo quieren poner Y qué es esto, qué es lo otro Sí, pero muy buen tema Muy buen tema Fonsi con... Daddy Shanky Daddy Shanky, sí No sé cómo estará de verdad hoy Posicionado, pero sé que explota en todos lados Sí, el tema está bueno Y cuando se escucha en los autos que pasan así Que son bajitos Que tienen toda esa onda Las ventanillas cerradas o bajas para que se escuche Los coches van saltando Sí, sí, sí Es más o menos Es más o menos, exactamente Este... Bueno, y... Y estábamos hablando un poquito de... De todo esto Y acá me llega un mensajito De alguien que dice... Rosana de Billingurs Con respecto a las apariciones Yo he tenido una experiencia Y realmente... Sí, bueno, aquí dice una palabra Me asusté, voy a decir Porque se pone me cagué Entonces no lo voy a decir ¿Viste? Voy a decir me asusté Me asusté mucho Después me relajé Y... Sí, era... No era nadie conocido mío Ni familiar nada Pero simplemente como que pasó Y la vi físicamente Que como que... Fue una presencia bastante... Y... Y bueno, y se quedó mal Durante todo un tiempo Que no quería ni entrar ahí En el lugar ni demás Pero que... Que siempre lo va a recordar Porque sí, se asustó Mucho No, no se cagó No, no se cagó No, no se cagó No, no se cagó No se cagó Me asusté toda Por no decirme Claro, por no decir eso Así que... Rosana de Billingurs Gracias por mandar el mensajito Sí María Un sustito igual que se te apareció ayer Sí, es un sustito Cómo no Y como... Sí, yo también He quedado frío Frío, de verdad Este... Yo estuve Estuve así Yo estaba durmiendo ¿Apariciones o...? Sí, a ver ¿O que sentís una presencia? No, no Yo la sentí, la vi La presencia Te voy a explicar Cómo fue la historieta Yo estaba en una... Sí Yo estaba en una... En una computadora Haciendo... Preparando algo Y entonces este... Estaba concentrado Ah, creo que me contaste Sí Y resulta que Siento Yo estaba solo, ¿no? Obviamente estaba solo Esto para que la gente entienda Sí, sí, sí Concentrado, concentrado, concentrado Y siento Una mano en el hombro Izquierdo Por así decírtelo ¿No? Imagínate Cuando yo sentí Que apoyaban una mano En un lugar donde yo sé Que estoy solo Entró alguien Sí, no Y aparte si entró A ver ¡Ay! ¡Ay, para el mal! Y de verdad Que giré la cabeza Rápidamente Porque También me cagué todo A ver Sí, sí, sí Me cagué todo Literalmente No, pero sí Este... Me ocurrió un sudor frío Y una cosquilla en todo el cuerpo Me doy vuelta rápido Y veo Una imagen Sin rostro Pero era color celeste Como un manto celeste Eso alcancé a ver Un manto celeste Detrás mío Que una vez que me apoyó la mano Y me doy vuelta Saca el peso Porque yo sentí el peso De la mano en el hombro A ver No estoy jodiendo Yo lo sentí Por eso me doy vuelta Me di vuelta Y había una imagen Sin rostro Que era como una túnica celeste A ver Si querés A ver Para darle una Un lindo tenor A lo que me pasó Ponele que fuera El manto de una virgen Sí, sí Por así decirlo Porque yo lo quiero mirar Por ese lado Estaría bueno igual Que alguien que sepa Te lo explique Que puede llegar a ser Claro Estaría bueno Tampoco quisiera preguntar Porque no me gusta indagar Sí, sí, sí No me gusta indagar Si hay presencia Si te metes en el tema Sí, no quiero hincharle las pelotas A ningún espíritu Ni nada que se le parezca Se cuenta que no existe No Si aparecen Que aparezcan Todo bien Yo no tengo drama Pero que me digan Mirá que vamos a estar Yo les digo No te vamos a joder Ustedes necesitan que yo me vaya Que me quede Quieren tomar algo Le preparo algo Le preparo Pero tranquilo Muchachos Un cafecito No sé Hablo Porque yo sé que en mi casa Desaparecen las cosas Y siempre me dicen Que son duendes Que andan por ahí Que te las cambian de lugar Porque de verdad Si vos la apoyaste acá No puede aparecer en otro lado Que no sea en donde vos la apoyaste O uno tiene Momentos de Casi No tengo rope en casa Pero son momentos medios ¿Cómo decirlo? Extraño Lo de rope lo dije porque Claro porque la gente no escucha al operador El operador me dice Es el perro Y yo le contesté Que no tenía perro Disculpen Estaba hablando Y como me habló Pablito Creí que todos lo escuchan Y no lo escuchan De verdad Por ahí Tengo momentos Que desaparezco Mentalmente Y agarro las cosas Y las cambio yo O si no hay gente Que uno inconscientemente Por ahí lo agarra Lo corre Y ni se detiene Claro Y esto lo tengo como borrado De la cabeza O eso O que hay duendes Pero las cosas desaparecen Y se me corren De los lugares Donde uno las deja Pero si tuve la experiencia Y de verdad Si Lo voy a decir Me cagué todo Me acordé hace poco Trabajando Estaba con mi hermano Y Estaba armando algo en particular Pierde la tuerca Justo la tuerca esa Es De un paso Que no se consigue en cualquier lado Porque es de un repuesto Estaba Mi papá Mi hermano Y yo Lo estaré buscando Una tuerca Al lado del auto Porque más que al lado del auto Bueno No te miento Hemos estado más de Hora Hora y media buscando Barrimos Corrimos todo No aparecía Hasta que de casualidad Encontramos otra Se arma el auto Se arma el auto El auto se va Ni bien se va el auto Mi hermano Entra al taller Y lo primero que encuentra Al lado de donde lo había desarmado Es la tuerca Pero Yo te digo Habremos pasado por ahí Más de Cada uno habrá pasado 15, 20 veces Porque íbamos y veníamos Bueno puede ser Si está acá Si es una tuerca Que es chiquita Pero corrimos todo Barrimos Si si Después es tan chiquita Que barrimos todo La encontraron igual Claro Estaba A donde aparte Mi hermano me dijo Yo la había apoyado acá La dejé acá Por eso sabía Estaba tan segura Estaba donde él la dejó Claro Pero Sabes las veces que fuimos ahí Fue increíble Pero La verdad que esas cosas Y un dendecilio Que tenía ganas de joder Y Se las corrió Si si Mi mamá dice que Ella también le pasa Que en mi casa Podría apoyar la llave En algún lado No pero eso son ustedes Que las joden No no La otra vez Creo que No me acuerdo bien No se si habíamos No habíamos cambiado Hasta la cerradura De la casa Porque había perdido la llave Abrió el cajón De Donde tiene las medias Estaban las llaves Arriba de todo Y dice que es mi abuelo Que la jode Pues mi abuelo Le encantaba joder Que le esconde las cosas Pero porque No sabés que buscamos la llave La buscó en toda la casa Claro Estaban donde Casi donde tienen que estar Así que bueno chicos Ya saben Tenemos los teléfonos Para que nos llamen O nos dejen el mensajito 4753 5433 4754 0507 Tenemos la página De Facebook Efímeros Online Arroba Efímeros Online Es nuestro Twitter Y ahí se pueden comunicar Los 365 días del año A toda hora Y los sábados de acá De 13 a 14 Estamos en Efímeros En algo que digo Me perdí un cachito Que estaba con el teléfono Y había llegado un mensaje ¿Otro mensajito? Sí, sí Pero nada que ver con esto No, no me estaban jodiendo Atendé el teléfono Pipe Che, te cuento Perdón Perdón Perdón, eh En 1994 Se reinaugura La Capicia Sixtina Por el Papa Juan Pablo II Después de 13 años De trabajo O sea Ahí es donde Recaudan ¿No? Sí, sí Ahí se la llevan Claro Porque dice Vamos a ver la Capicia Sixtina Después de 13 años de trabajo ¿Y cuánto te puede salir Mirarla ahora? No Sí, una monedita Y vayan pasando Y están recaudando Así que un día como hoy En 1994 Del 94 hasta ahora Y recaudaron una moneda Recomperaron las obras Sí Después tengo El Santoral ¿Conocés alguna Julia? Creo que no Sí, pero no la veo hace años No, ni Julieta, ni Juliana No, no, no Iba conmigo al colegio Hace muchos años ¿Julia se llamaba? Sí, Julia Yo no conozco ninguna Julia La única que conozco es Santa Julia Que es la iglesia Donde Contrajimos matrimonio Este Y eso queda en Caballito Pero es la única Así Sí Un poquito más atrás que eso Incluso Sí No, no, no es No es tan Contemporáneo Este Así que es la única Julia que conozco No le puedo mandar saludos No, sí, Julia sí La única De verdad No tengo ¿Qué? ¿Julia famosa? ¿Qué es Julia famosa? ¿Julia cuánto? Che ¿Alguna? A ver, Pablito, vos Que sos siempre Te gusta el nombre Julia María Julia María Julia María Julia 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 Robert Julia Robert Bien ahí Bien ahí Me gustó más que María Julia Alsogaray Sí, cómo no Julia Robert Ahí está Es así ¿Alguien sabe Alguna otra Julia Que esté dando vuelta? Igual medio raro el nombre Porque no es muy común Escucharlo No, yo no tengo ninguna Sinceramente No tengo ninguna Julia No me acuerdo No me acuerdo Listo Sí, hay unos saludos Que seguramente Debemos Que son los saludos Que normalmente Manda Robert Y de lo que tengo Memorias Este El sexto grande De toda la gente De Huracán Que él siempre saluda No, no tengo Los demás nombres anotados La verdad que Creí que podía Llegarse hasta acá Y No La producción El ronco No fue hasta la casa A buscar Las cosas Por lo menos Para leerla Para leer los saludos Si me los querés pasar Robert Por un mensajito Los digo al aire Y no nos olvidemos Que todo esto Está auspiciado Por Shoe Liquid Todo en indumentaria Para tu bebé Recién nacidos Prematuros Nos encontrás En ruta 8 9141 Fairy Crazy Es a pasitos De la terminal 78 Y frente Al hospital Bocalandro Para ubicar A Julie Kid Entrás A Fairy Crazy Levantás la vista Ves banderas Te guías Por la bandera azul Y el puesto 21 Ahí vas a encontrar Aparte de lo que conté Un montón De otras promociones Y ofertas Gracias Julie Kid Vamos a ir A un temita ¿Le tenés bronca a vos? No, no, no No, no, no Ese no Este Que lo pidió un amigo Etiqueta negra Vamos a escuchar De los redondos Y espero que Para rober Sí Que se escuche Con el sentimiento Que siempre se escucha Venía rápido Muy rápido Y se le soltó un patín A él que era Rey de esta jungla Se le soltó un patín Su corazón No era un hotel Aunque corría Y se rompó Y hoy tiene una Entre otras cruces En este bosque Siempre cruel Dejo un billete Que pide a gritos Que no gasten Y se le soltó También le soltó Que la vida Que nada Es un producto Que no gasten Como una hoja derivo en tu mismo turbio río Entre amuletos y talismanes su destino desafió Si su nariz crecía de tamaño prometía amar No le robaba nunca nada a nadie, a nadie especial Ganó un orzuelo de tercer ojo y su nariz sangró No mocaricias para su celo moro Y ahora mira Crecer las flores desde abajo Y escuchando un poquito más de este tema Le comentamos a Robert que lo pidió Bien Esperemos que lo haya disfrutado Si, esperemos que lo haya sentido Más que disfrutado El tema, siempre le gustó Es parte de la radio Así que, y es parte nuestra Así que lo escuchamos con sentimiento también Bueno, tenemos que continuar con esto Y este, y tenemos lo de Estados Unidos, ¿no? Que con Siria, que hay cachengue Ahí, este muchacho Trump Le mandó un par de misiles de regalos Sí, de regalito a Siria Que dice que, bueno, siempre dicen que pasó Todo esto, que Rusia no está muy contenta Ahora Rusia también mandó una fragata armada Hasta los dientes A Siria Claro Ahí estaba leyendo Así este Que no empiecen de vuelta, ¿eh? Sí, sí Yo igual De estos ataques El otro día De estos ataques químicos Que vi Yo Le creo la mitad De que haya sido De los mismos De Siria Yo Sí, no sé Desconfío más que Estados Unidos Le haya mandado eso Para tener una excusa de atacarlo Sí, yo ya desconfío de todos Sí, sí Pero No sé Debe haber de los dos lados Un poco y un poco Sí, sí Debe haber un poco y un poco Lo hacen siempre en beneficio propio Sí, todo para beneficio No importa nada Lo peor es que mueren chicos Sí, sí Personas inocentes Sí, después dicen que una nena de 7 años Le agradeció a Trump Que haya mandado los ataques Siempre va a haber un poquito De uno y un poquito del otro Que estén contentos O Disconformes Sí Así que bueno, nada Después lamentablemente Que apareció el cuerpo De De Micaela Esta chiquita Que aparentemente Aparentemente Fue violada Y asesinada seguro Este Y Esto lo hizo este Warner Que ya tuvo Otro Para el juez que lo dejó libre Sí, dos episodios tuvo En uno sabe por qué zafó Porque tiene un hermano Menchizo Sí Que lo habían agarrado primero El hermano hace poco Que él dijo Yo no tengo nada que ver Claro, yo no tengo nada que ver Y entonces como Había que hacer Un estudio de ADN Que no se hace acá Se hace en Alemania Y salía 130 mil euros No, lo dejaron libre Lo dejaron libre Por Este Porque dudaban de que podía ser uno u otro Y no sabían quién Pero alguien fue Sí Yo entiendo No pueden poner en cana a los dos Porque no saben quién fue Pero liberaron a los dos La justicia Y No tener 130 mil No sé O no tener algo ¿Viste? Sí, sí Es medio raro Y al juez Que lo liberó En su tercer Porque ese era su tercer Sí, sí Sí, fue condenado por dos Episodio, claro Pero claro, por el tercero Zafo por eso Claro El juez se llama Rosy Un capo, Rosy Sí El juez que lo liberó Que dijo que no le importaba Lo que decía El servicio penitenciario En cuanto al informe Que le mandaban Que no estaba apto Para salir ni siquiera Este Con transitorias Igual le dijo Miren, yo No le doy igual A lo que me diga El servicio penitenciario Yo dictamino Que tiene que salir libre Así que espero Que a Rosy le caiga Por lo menos En su conciencia Esta otra muerte Si fue violación o no Será otro castigo Pero Todos son castigos De conciencia Vamos a ver Cuando a un juez Por equivocarse Tanto y tan seguido Que no es que se equivocan Tanto y tan seguido Hacen una moneda Tanto y tan seguido Que a ver si la cortan Un poquito La misma justicia Una vez que ya Ya existe una moneda Retirate Pero trata de no Sí Pero trata de no perjudicar a nadie Menos con una muerte Estos perjudican Pero hasta que no les pase En forma directa Sí, les tendría que pasar A una hija de ellos Sí, una cosa así Para que se den cuenta Así que bueno Nada Lamentablemente apareció El cuerpo de esta chiquita No sabemos Todavía la autopsia No dijo si fue violada o no Pero el tipo ya es confeso De lo que hizo Se quiso suicidar Y que se llevó 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 Pero no se suicidó Me quiero suicidar Me quiero suicidar Pero no se suicidar Así que bueno Todo lo que dice No, ya no vuelvo a la jaula Para que ya me mato antes Me mato antes Yo todavía no vi ninguno Que se haya matado Están todos de vuelta a esto Están todos de vuelta a esto Sí Digo esto porque Mucho biribiri Y no se bancan con el pecho Lo que dicen con la boca Así que Eso quería decir Nada más Con respecto a esta chiquita Que es un caso lamentable Che Y Radio Nacional Vamos a hablar De Radio Nacional Que lanza un programa Desde la Antártida Así es Sí Y va para todo el país En todas las repetidoras Que tiene Y está realizado Desde la base Esperanza Ahí viven 55 personas Entre civiles Científicos Militares Y hay 12 niños Eso es lo que me llamó La atención Porque entiendo Que algo Qué sé yo Hay dos Investigadores Hay dos doctoras Una odontóloga Dos enfermeras Bueno Sí, sí Algo más común Claro Pero 12 niños Hay que estar En la Antártida Claro 12 chiquitos Creo que están un año Después vuelven La va a buscar No sé El Hércules O no sé No sé Creo que están Pero se comen El garrón De estar 12 meses ahí Y son 12 niños Que están No indague demasiado Después voy a tratar De indagar Qué hacen 12 niños La gente que te jode En una casa Que tienen la Play Que tienen internet Que tienen YouTube Imagínate en la Antártida Ahí también Ahí también deben tener Todo eso Solo que No le podés ir Andá a jugar a la calle Andá a jugar a la pelota Te pegás un pelotazo Y se congeló en el aire Claro Qué sé yo Dice Señora Lo deja Venir a la plaza Doña Sí, sí No Imagínate que va uno Y dicen Deja que nos vayamos No sé No, no vamos a bailar acá A la matiné Nos deja que nos congelemos Afuera un ratito Lo deben hacer Lo deben sacar Un ratito afuera Viste Le den de la manito Lo sacan afuera Cinco minutos Y lo meten adentro Quietito se quedan Durito quedan los nenes No sé cómo hacen Pero me llamó la atención De 12 niños En la base De la Antártida Base Esperanza Que viven con todo esto Que ves un quilombo bárbaro Que ya de por sí Ahora en este programa de radio Que van a sacar Se van a conocer Las historias de todos No voy a promocionar Tanto el programa de ellos Porque es un programa de radio Que no está en esta Nuestra radio Que es FM Lider La 100.9 De San Martín Este Bueno, nada Quería decir Que estábamos en esta radio Y que Radio Nacional Va a lanzar este programa Directo de la Antártida Y que va a ser En todas sus repetidoras Y va a estar en todo el país Bien por la radio Porque esto lo quise decir Por la radio en general Bueno Después no sé Que tengo acá Esperate Yo iba a hablar Un poquito ¿De qué? Dale No, algo muy cotidiano Cotidiano Que le puede pasar A cualquiera La gente Que atiende con mala onda O que trabaja con mala onda Ayer Ayer te conté Más sobre un episodio Que tuve ¿Qué le pasa a esa gente? Mirá que yo soy malhumorado Pero ¿Qué le pasa a esa gente Por la cabeza Que va al trabajo O sale a la calle Mal predispuesta O te contesta mal O no Pero por qué O sea ¿Cuál es el motivo? Digo que Familia Malco Sí No sé No sé que Tanto hombres Como mujeres De la familia Malco Salen a la calle Así con Con mala cara Y mal predispuesto Más predispuesto Digo yo No sé Es verdad Porque ¿Qué ganas? Porque aparte Estás más Expuesto A que alguien O te rompa la cabeza O que te pase Porque Contestás mal Es muy probable Que el otro también Te diga algo malo Y vas a terminar En algo peor No entiendo a esa gente No todos tienen No digo que vayas Con un globo Tirando No sé Sí, Serpentina Hola Buen día Hola, gracias Al menos respetuoso Hola, gracias Chau, hasta luego Buen día Yo siempre dije Que el por favor Gracias Y permiso Abre muchas puertas Sí Yo siempre En donde entro Por ahí No sé por decir Buen día Pero hola Gracias Hasta luego Son cosas de Hoy me cerraron La puerta en la cara Ese fue Pablito Son cosas de respeto Saludar No, no existe No entiendo Pues es que yo En un tiempo subía Y Al bondi, ¿no? Y le pedía el boleto Al coso Y lo saludaba Le decía Buen día Claro, pero aparte ¿Cuánta gente saluda Al coletivero? Nadie 2,50 4,50 Claro Pasá de largo No, no, no Yo subía y le decía Hola, buen día ¿Cómo te va? ¿Qué tal? O hay choferes Algunos choferes Que te saludan también Cuando subís Sí, sí Muy pocos Pero hay Muy poquitos Pero hay Y eso se valora Sí, ahí está ¿Ves? Somos de saludar Somos como Salimos con buena onda A la mañana O hay gente que se levanta Muy mala onda Yo me levanto con mala No, no sé si con mala onda Me levanto en modo zombie Que necesito hora, hora y media Para despertarme ¿Cómo, Robert? Me parece que tenemos una llamada ¿Tenemos una llamada? A ver A ver si es una persona Que se levanta con mala onda O no Hola, ¿quién es? Hola Aló ¿Se durmió? ¿Eh? ¿No se escucha? ¿No se escuchás, Robert? Sí estoy escuchando ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí Ahora sí ¿Cómo andás, Robert? Siéndome al médico Siéndote al médico Muy dolorido Por la voz Es lo que se escucha Muy, muy, muy Y esto me hincha la pelota Esto me hincha la pelota No se soporta Y gracias a los hospitales públicos Ayer estuvimos 5 horas En el Castex Para que te digan No tenemos médico Y bueno Es así Vamos a probar Con 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 el Con el Thompson A ver qué Qué solución Algo que tengo que hacer No me gusta sentirme así Y hoy te lo comentaba No me gusta sentirme así Me rompe los huevos Pero bueno Esto es lo que hay Y esta es la Argentina que tenemos ¿No? Sí En todos los hospitales Siempre Siempre Hubo que esperar Pero Hay veces que El Thompson Últimamente igual Está un poquito mejor Me parece Las últimas 2, 3 veces que fui Ojalá tenga suerte Robert Y te atiendan rápido Porque Las últimas 2, 3 veces que fuimos No se esperó mucho Sí Yo La verdad que Yo siempre lo digo No puedo hablar Mal Del Thompson Sí puedo hablar mal De alguna persona Que trabaja en el Thompson O algo Pero Pero de verdad que Que Le sugerí Que vaya Que pruebe Porque obviamente Está muy bien Daneado Claro No estará tu historia clínica Ni nada Pero Bueno Va a haber un profesional Que va a saber que hacer De verdad Y Aunque tengas que esperar un ratito No creo que vas a estar 5 horas esperando Así que Lamento Robert Que estés Pasando este mal trago Y Que tengas que ir A esperar Como siempre Pero bueno Sabemos que otra no queda Viajamos en Bonte Y vamos a hospitales Y esto por ahí lo entiende alguien Que escucha Sí Es así Que si alguien pudiera acomodar Un poquito mejor La cosa No digo que sea la panacea Ni que sea lo óptimo Para todos Sí que sea una clínica En un hospital Y no me quejo Porque de verdad Que yo tuve Intervenciones Y cosas que En otro lado No lo hubiera Podido hacer Sí Sinceramente Pero de cualquier manera Hay todavía Que se podrían mejorar Un poquito Sí Que se podrían mejorar Y este En este caso Tenemos acá Directamente Lo que le pasa a Robert Que esperó 5 horas Y le dijeron No hay médico Entonces O que no te hagan esperar O que por lo menos Más que estás con un dolor Te atienda Alguien responsable De todo eso Y que te diga No tenemos los insumos No tenemos la droga Pero que el médico Te vea y te diga Mirá Me parece que es esto No va a haber un solo médico Para verlo Es Que te derive O bueno No sé Algo Una solución Sí Lamento Robert Y ojalá este Esto se arregla Con bombas molotov Esto se arregla Con bombas molotov Sí Sí Pero lo que pasa Que después No termina Como uno quiere No Termina todo quemado Y por ahí quemás Y por ahí vas al instituto Del quemado Y tampoco te atiende Tampoco te atiende Claro No Pero me voy a Me voy a asegurar De que tiene una bomba molotov Que tirarla bien lejos Y no Que le quepa A quien Que a quien corresponda ¿No? Claro Claro El payaso este El presidente Yo se la pondría En el Tiroje Sí A mí siempre me gustaron Las indirectas De Robert Estaría bueno Estaría bueno saber Para quien No No Porque él dijo Para él Eso me confunde Porque después El payaso del presidente Dijo Pero para él ¿Viste? Cuando dice para él Me hace dudar No sé dónde quiere llegar Cuando dice para él Por ahí Macri va Al Thompson también Sí ¿Para ahí va? Sí Al colegio Bueno nada chicos Este Gracias Gracias por Gracias por estar ahí Ante todo Y Te hago un aporte Creo que Julia Se llamaba la madama Que te recibía En el cabarulo No lo quise leer El mensaje Pero lo tengo Yo te agradezco Te agradezco mucho Sacalo del aire Sacalo ya Vos te haces el pelotudo Pero has pasado Por esos bigotes De esa madama En tu juventud Este No vas a Julia Acóndate Así que Bueno nada Negro Este Por sobre todas las cosas Lo que Lo que más me interesó Fue que Este Te llegara con sentimiento Lo que te tenía que llegar No Sí La verdad que sí Este Y después bueno El dolor Este Seguramente será Una anécdota Para contar El sábado que viene Y este Bueno nada Por eso Sé desde Desde donde se siente Y Y por eso Me pareció Que era Lo más Interesante Importante Para todos nosotros Así que Bueno nada Negro Y lo del Thompson O lo del Castec O de lo que fuera Este Bueno Es más de lo mismo Y va a seguir pasando Y vamos a Seguir padeciéndolo Los que tengamos Que Usar Esto Pero bueno Por lo menos Este Esperemos de que Que te atiendan Y después me conté Negro Hola 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 ¿Cómo andan? Pero ¿Qué? ¿Qué estás? ¿Cómo es esto? ¿Cómo estás adentro de ahí? ¿Qué? Estoy enfermera Estoy cuidando A Robert Mirá Si el hospital No le atiende Me atienden a mí Ah Bueno Si Sería una manera Sería una manera No te olvides Que hoy es el día De los pelados Y la pelada Exactamente Así que Fijate ¿Qué podés hacer? Robert debe estar chocho Claro ¿Qué podés hacer? ¿No? Si Si Fijate Que podés hacer A ver si lo podés Acompañar al Thompson Mirá 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 ¿Qué está haciendo? Va a tener quilombo Me vas a tener Un quilombo Bárbaro Te digo Cuando aparecas a Viviana Si La pelada mía La pelada mía Está Si Si Ya vi Que te estás peinando Te estás peinando Como yo Para que No se te note Si 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 Ya sé Ya sé Yo Ya estoy teniendo Un partido de guasque En la cabeza Cinco de cada lado Si Como bien Médico Gracias por estar Un abrazo a todos Y saludos A toda la audiencia Dale Robert Que te mejores Mantenés al tanto No nos mantenés al tanto Y te vamos a llamar Dentro de un ratito Cuando termine el programa Así que bueno Gran abrazo Robert Y Colo Tené cuidado Guarda Que lo voy a Te va a agarrar Y te va a arreglar Y te va a arreglar Y te va a dar una revolcada Claro Por meterte donde no te corresponde Va a decir Tomá Para vos Barney Y te va a dar Así que bueno chicos Gracias Gracias por llamar Por escucharnos Creo que Robert No cortó Y se está escuchando Toda la conversación No, no, sí, sí, sí Está atento Está atento Bueno, nada chicos Un beso para la Colo Un abrazo grande Robert Y que no sea nada Y te mejores Y pronto te atiendan Dale, dale Un abrazo Robert Igualmente Bueno y aquí Estuvimos con Un llamadito De Robert Que se hizo presente De cualquier forma Con un poquito De malestar Y todo Igual se hizo presente Con el llamado Bueno Sí El temita De los hospitales Medio escabroso Hay que padecer Hay que padecer El estar Elitar El estar El esperar Pero igual Ya te digo No pasa solo Igual en los hospitales Públicos Más pasa en los hospitales Públicos Porque es un poco Más común Pero en clínicas privadas Pasa también Yo lo No pasa No sé si tan seguido Yo te explico Yo Vamos a suponer Que yo tengo Una obra social Que se llama Un Galmonds Hendon Medic ¿Está bien? Sí, sí Y entonces yo Garpe Durante todo Un año Por ejemplo Y después me duele Una oreja Y me duele Y me duele Y no puedo estar Y me pongo nervioso Y me duele de verdad Y entonces yo voy A mi Coso privado Como yo pagué Tengo el derecho De exigir Que me atiendan Lo antes posible Entonces tengo derecho A ser mucho quilombo De verdad Sí, sí ¿Está bien? En cambio Si yo voy a un hospital público En donde Te sacan a patada Pero tampoco puedo Tener la exigencia De decir Atendeme a mi primero Porque ¿Me entendés? Hay mucha gente Que está Hay gente como vos También Claro Viste que hay Pero tampoco Lo que le pasa a Robert Que tuvo 5 horas Exactamente No irse al otro extremo Pero ya te digo En una clínica privada O en un lugar Donde yo pagué Durante un año Y tengo una cuota Que es Impresionantemente grande Con respecto a lo que Sí, sí Se paga mucho Por una hora social Claro Entonces Sí voy a exigir De otra manera En un hospital público A veces Tengo que agachar la cabeza Pese a que no me guste Pese a que tenga que esperar Y muchas cosas Pero no queda otra Igual Igual Es válido el reclamo ¿Eh? Es válido el reclamo Porque tampoco Sí, porque uno aporta También Desde otro punto Desde otro punto Con los impuestos Se aporta Sí, sí Pero no es lo mismo Pero hay mucha gente Que está No es lo mismo Así que Bueno No sé si Vamos a ir con el temita Ah Ah, tengo un temita De un chico Que yo La verdad que Me gusta el tema Pero no Escuché un poquito De la letra Y ya te voy a explicar Medio como A mí no me gusta Que el chabón Bardee a otro Para ganarse una mina Sí, sí Macho Poné el pecho Ganaste la de pico Ahí lo estamos escuchando A ver, a ver Cómo es Ya no aguanto Ver el otro Como dice Que es el dueño Tuyo Ahí está Jodete, boludo Si no te lo aguantas Está hablando mal Pero para qué le hablas mal Del chabón Qué letra de mierda Pasa que Es el amante Pero si es el amante Que se la van Que se la gane Con el pecho Y no que te No tiene que ensuciar Al otro chabón Ganatela Por la tuya Gil Un poco mal lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Mami, te encaliento más Mami, te encaliento más Mami, te encaliento más Mami, te encaliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tus fantasías Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice nada Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no... Bueno, estamos escuchando a este... Nicky Jam Nicky Jam Había uno que se llamaba Nicky John Uno se llama en la época del 60, más o menos, Nicky John Robert Chocho con esta música de esta Sí Eh, más o menos No, pero este con la letra ¿A quién le va a dar calor? La estufa A tarado le va a dar calor Estufa Ganátela de verdad Que tenés que ensuciar al otro, Gil Este, los que esto que la boquean Eh, que te hace más Pero qué pasa Claro, que se la encare y listo Mirá, loco, yo soy esto Esta letra... ¿Cómo se llama Nicky John? Nicky Jam ¿El pata de lana? ¿Se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? El amante El pata de lana Ahí está Es el pata de lana de Nicky John Y... Nicky... El Nicky John que digo yo En los años 60 Este, ahora, no sé Andaba con camisas hawaianas, qué sé yo Este... No sé cuánto... Tiene muchos años Pero siempre andaba con... Con pibitas jovencitas Él tiene como 70 Y estaba con una pibe de 24 años Qué sé qué una cosa así Qué señor, qué señor Viene ahí Nicky John Y no le hablaba mal de nadie Él se hacía cirugías estéticas Para ser más joven Pero los... All the night Bueno Che, este tipo sigue libre Ahora lo agarraron de vuelta Este, ¿cómo se llama? Este que puso recién que no me sale Nicky John No, el... Ah, no me sale El chigoló Este que le dicen el chigoló Que es un boludo Ah Este No, todavía no lo metieron preso Cagó, ¿cuánta gente? No, bueno, pero no es comprobable Yo nunca me quedo con 5 pesos y... Che, pero estamos muy burdos, ¿eh? Estamos muy burdos Y quiero decir algo muy profundo En la radio Te voy a decir algo muy profundo ¿Querés escucharlo? Bueno, a ver Segundo subsuelo Tenemos... Después no digan que no decimos cosas profundas La cara de Pablito del otro lado Porque dicen que no decimos cosas profundas acá ¿Eh? Que siempre... Bueno Nada, como ese que... Quería olvidar a la mina y se puso en pedo Y ahora la ve doble Bueno, estamos en el boludeo ya En el día de los pelados y la pelada Este... En 1871 falleció Por la fiebre amarilla del doctor Javier Muñiz Profesor de paleontología de la Argentina Fue el precursor de todo esto En un día como hoy en 1871 Y así se llama el hospital Que tenemos ahora de infecciones El Muñiz Con... Por este señor Javier Precursor de la paleontología argentina Después, a ver ¿Qué me queda para decir un montón de cosas? ¡Uy! Cumpleaños Los que cumplen hoy Tengo para un... Un temita de uno que cumple años Se llama Easy Stradlin Este fue guitarrista de los Guns N' Rows Y miembro fundador de esa banda Escuchamos un poquitito Y mientras decimos Que Julian Lennon Jr. también cumple años hoy El hijo de Lennon, 54 cumple Y también un argentino Víctor Bo Hijo de Armando Bo Es actor, director y productor 74 Y el hijo No sé, ganó también algo como director de cine No, yo no lo conozco En Estados Unidos En la carrera se estudia Las películas que hizo Víctor Bo Acá en Argentina Hace muchos años Con Isabel Sarli Bueno Redondeamos Ya nos vamos Estamos yendo Nos estamos yendo Nada, un día medio raro Especial Un poquitos diezmados En cuanto al personal Que siempre Está acá Pero Estuvieron de corazón y alma Sí, sí Estuvieron igual Sí, nos extrañamos mucho Simplemente No sé Tenés que saludar a alguien No A mis viejos que están escuchando Que espero que no tengan la excusa Hoy Le dejé la computadora Con radio abierta Claro Porque si no hay nada No lo pude poner A ver si lo A ver si lo te escuchamos Bueno, le mandamos saludos Un saludo a mis viejos A tus viejos Y bueno, nada, chicos Agradecer Como siempre A todos los que están del otro lado Y nos prestan la oreja Nos tenemos que ir El programa es efímeros Y así Es el tiempo Estamos todos los sábados De 13 a 14 Que tenemos nosotros A Robert Que bueno Que lo atiendan Y que le digan Que puede ser Y solucione su problema Que se mejore rápido Y prontamente Y nada Él siempre dice Que hay mucho garca Dando vuelta Y hoy están los garcas En las guardias De los hospitales Que dan vueltas Y que no atienden Y yo les digo Buena vida Disfruten cada momento Es una sola Y hasta chau